Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando se padecen parestecias. Parestecias, coloquialmente conocidos como hormigueos. Por la sensación, efectivamente, de que en esa parte, en un momento dado, puede ser cualquier parte del cuerpo, manos, pies, cabeza. O sea, se siente como que caminan hormigas, ¿no? El nombre adecuado es parestecias. Pero bueno, también le decimos hormigueo. Cuando estamos refiriendo qué es lo que percibimos, qué es lo que sentimos, para que se emite el diagnóstico, pues, exactamente referimos con esas palabras, tengo un hormigueo. Bien, habrá que entender qué es lo que sucede y en qué momento aparece este hormigueo en cualquier parte de nuestro cuerpo. Analicemos. El sistema nervioso periférico es como una enorme red de comunicaciones que conecta su sistema nervioso central. Esto es el cerebro y la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. Entonces, esta red de comunicaciones que hace el sistema nervioso, pues, comunica a todas las demás partes de su cuerpo con el sistema nervioso central. Es la comunicación completa. Una maravilla de ingeniería biológica que hay que, pues, desde luego, admirar siempre. Bien, estos nervios periféricos forman una especie de carretera de información. Hoy que está en boga ese término. Entonces, estos nervios periféricos forman una especie de carrera de información hacia y desde sus extremidades. Estabilidades tales como, pues, las piernas, los pies, los brazos, las manos, así como también su boca, su cara, sus músculos, sus órganos internos. Todo está intercomunicado por los nervios, por el sistema nervioso central, por el sistema nervioso periférico. Bueno, la información que se transporta entonces al cerebro, a través de los nervios periféricos, ¿qué va a incluir? Pues, detalles acerca de las sensaciones, tales como la percepción del suelo. Bueno, cuando uno está de pie, que es lo que están percibiendo los pies. Lo cual nos va a ayudar a mantener el equilibrio y, pues, a dar el paso bien, ¿no? Todo calculado. Porque estamos sintiendo, percibiendo características y mucha información que hay en el suelo, en lo que estamos pisando. Entonces, así no nos caemos. Los nervios periféricos también llevan señales desde el cerebro y la médula espinal hasta los músculos. Esto es para generar movimiento. Por ejemplo, le dicen a su cuerpo que retire su mano cuando está cerca del fuego o cuando la taza de café está muy caliente. Desde el cerebro y la médula espinal llega la señal, pero así, en fracciones de segundo, de que cuidado porque se quema. Y entonces usted retrae su mano si es que está cerca de una fuente de calor que pueda causarle daño a su piel. Las manos, los brazos, las piernas y los pies son partes de nuestro organismo. Y entonces esas partes están ricamente innervadas. Es decir, disponen de muchas terminaciones nerviosas que son las que nos permiten que nuestros movimientos sean precisos, que sean coordinados. Por eso, o por este motivo, cualquier alteración mínima que se produzcan las terminaciones nerviosas, pues nos puede causar, ahora sí, llegamos al punto. Por ejemplo, cualquier alteración mínima que se produzcan las terminaciones nerviosas puede causar una sensación de entumecimiento u hormigueo, lo que en el lenguaje médico se le llama parestesias, que es el tema de hoy, ¿no? Porque a veces, pues, se ubica, ¿no? ¿A qué se debe? No hay que indagar mucho. A veces no. Y como es, en sí, una manifestación de un síntoma, tenemos que analizar qué subyace para atender lo que está originando, causando que nos llegue este aviso de hormigueo, ¿no? De lo contrario, no lo atendemos. Y va a ir agravándose lo que, en causa, está originando en el hormigueo. Bien, los nervios están formados, regresemos, los nervios están formados por las diferentes fibras nerviosas que surgen a diferentes alturas de la médula espinal. En función de si la afectación es de una raíz nerviosa concreta, o bien pueden ser varias, la sensación de hormigueo va a variar, tanto en su intensidad como en su distribución. Bien, entonces la sensación de hormigueo puede ser focalizada, puede ser en la porción de piel de las extremidades superiores o inferiores, cuando depende de un nervio en concreto. Pero a veces generalizada, a nivel de toda la mano o todo el pie, de un lado o de los dos, en función de la distribución de esa sensación de arremesimiento, ¿sí? De la duración también tiene que ver, de la afectación, que si es unilateral o que si es bilateral. Entonces el diagnóstico ya cambia bastante. Y además hay que localizar qué es lo que está provocando, si es una comprensión o irritación de algún nervio en concreto, qué es lo que está causando esa comprensión, esa irritación, porque no estamos nosotros enterando a través del hormigueo, pues que algo está pasando incorrecto, en funcionalidad equívoca. Entonces, rara vez tiene que ver con afectaciones cerebrales o medulares, rara vez, casi siempre algo está pasando a nivel organismo, a nivel músculo, a nivel hueso, a nivel, no sé, hasta la posición también tiene que ver, ¿no? Vamos a analizarlo para ir viendo las causas y a partir de tener las causas, los factores, los síntomas, elaborar nuestra estrategia para que el tratamiento que vamos a, pues, a manufacturar, vamos a fabricar, ¿verdad? Vamos a componer, pues, sea efectivo, que realmente atienda lo que queremos que, pues, está afectado y que queremos resolver. Bien, puede ser una comprensión nerviosa. Esto es que se debe a que los nervios que salen de la médula espinal, atravesando la columna vertebral, se ven comprimidos, ¿no? O sea, apachurrados en algún punto de su recorrido. Puede ser una hernia discal, un disco que está fuera de sitio, a nivel de la columna cervical, o sea, cuello o lumbar, parte más baja de la cadera, o puede ser un aplastamiento vertebral, o una masa que comprima el nervio, bueno, ya una región más o menos concreta. Como puede ocurrir en el caso del síndrome del túnel carpeano y del codo, bueno, cuando es el túnel carpeano, pues, en la muñeca, se siente el dolor, el almigueo, hay un, una compresión, o sea, está castigado el nervio. También puede ser lo que se llama el codo del tenista, que es el que más se ve afectado, porque siempre está dando con la raqueta. Entonces, llega un momento en que ya se inflamó, ya se irritó, ya hay un daño en el codo. Entonces, de acuerdo a como sea el nervio afectado, o las raíces nerviosas, pues, el hormigueo va a tener un comportamiento diferente, un patrón diferente. Decíamos que puede ser la posición, claro, pero aquí lo detectamos. Son posiciones calificadas como anómalas, anómalas o forzadas de brazos, de piernas. Eso puede comprimir los nervios y, consecuentemente, provocar la sensación de hormigueo. Sí, entonces nos ha quedado dormido un pie, una pierna al estar sentados mucho rato, en una posición incómoda, forzada. O bien hemos amanecido con un brazo entumecido, insensible, porque, pues, ya dormidos, pues, nos dormimos sobre la mano, sobre el brazo, de manera muy incómoda, y, pues, amanece todo entumecido. Cuando el hormigueo hasta el hormigueo nos despierta. Pero, bueno, veamos otros casos. Puede ser porque este es inovial. Esto puede darse en cualquiera de las articulaciones. Tanto de las manos o los pies. Es como un nódulo, ese que contiene líquido sinovial, que ha crecido, se ha alterado. Entonces, pues, sí, la mala funcionalidad de la articulación hace que comprima las estructuras que están a los lados, o sea, los nervios. Y eso está provocando hormigueo en manos y pies. Ahora puede ser por fractura también, ¿no? Cuando tenemos conocimiento, claro, a través de un accidente de que fracturamos, se nos fracturó algunos huesos y entonces nos ordenan, nos disponen una inmovilización prolongada con yeso, con férula. Y si estamos comprimiendo vasos sanguíneos y también los nervios. Eso también provoca una sensación, pues, del hormigueo en los dedos de las manos, de los pies, según esté castigando el yeso o la férula. Pero bueno, vemos otras cosas que a veces no detectamos, como por ejemplo es el riego sanguíneo, una alteración del riego sanguíneo de las arterias, de las venas. Pues puede ser por placas de ateroma, algo que esté obstruyendo la circulación también de hormigueo. Y eso no lo vemos, a no ser que se tome de análisis de gabinete y ya le digan que tiene elevado el colesterol o una visualización a través de los zapatos de diagnóstico que estén mostrando que tiene ahí un taponamiento parcial. Entonces da exactamente ese aviso al organismo de que algo anda mal al interior de los vasos sanguíneos y aparece el hormigueo. Pueden ser várices también, alteración de los conductos, daño en los conductos sanguíneos, pues también las várices, lo que son. Se dificulta entonces el aporte de sangre, el aporte de oxigenación en las partes más distales del cuerpo, más lejanas. Es decir, en las manos y en los pies ya no va a llegar suficiente sangre, no va a llegar hasta ya manos y pies, suficiente oxigenación. Y entonces, ¿qué se percibe? Que aviso nos llega el hormigueo, el entumecimiento, la falta de sensibilidad. Las personas que tienen diabetes, pues no tienen sensibilidad. No perciben si hay una pedrita en el zapato, una costura que esté causando lesión, una costura en el calzado, claro. Un clavo puede ser, ¿no? Cosas así no las perciben. Pero sí tienen el entumecimiento, tienen el hormigueo. Y entonces hay que revisar, ¿no? Personas diabéticas tienen que estar continuamente, antes de ponerse los zapatos, revisando. Continuamente, cada vez que se lo quitan, ¿no? Revisando que no hay una piedrita, un botoncito, algo adentro, porque como no lo sienten, les va a causar daño. Una costura que esté ahí afectando, pues ya se perdió cierta sensibilidad en la persona diabética. Pero siempre tiene la ventaja de que la mala circulación que está teniendo le avisa, ¿no? Esa es la ventaja. El aviso, no el padecimiento, desde luego que es una ventaja tremenda. Bien, también puede ser déficit de vitaminas. Por eso hay que suplementarse. Si no se come bien, no se come en los horarios adecuados y correctos, bueno, pues entonces hay que vitaminarse. Sobre todo, ¿qué vitaminas? Las B, la B1, la B6, la B12, son muy importantes. Son las que pueden provocar su carencia, pues que uno sienta hormigueo. También la vitamina E es importante. O sea, un complejo B, o ya en específico B1, B6, B12, y también la vitamina E. Y ya con esas vamos a tener más protección. Porque precisamente estas vitaminas que les estoy mencionando son necesarias para la formación de la mielina. La mielina es lo que recubre los nervios. Así como un cable de luz, esa parte plástica que los envuelve para evitar que haya cortocircuitos. O sea, que cercanía con otros haga chispas y cause un problema eléctrico. Bueno, en nuestro organismo, ese recubrimiento que protege los nervios se llama mielina. Entonces, si no tenemos suficiente capa de mielina, suficiente recubrimiento de ese material, que es lo que va a pasar. Igual, provocan toques los cables. En este caso, los cables son los nervios, ¿verdad? Entonces, sentimos hormigueo. ¿Sí? Quiere decir que la capa de mielina que recubre los nervios, pues, no está restablecida. No está bien formada porque nos faltan vitaminas. Entonces, vamos a tener alteraciones en los nervios de las manos, de los pies. Eso conlleva hormigueos y alteraciones de la sensibilidad. Ahí mismo, manos y pies. Pero además hay otros síntomas. Y así, vamos a ir analizando qué es lo que ocurre, el por qué hay esta situación de hormigueros. Entendiendo que es algo que tenemos que atender. Si es que ya hay residivas, o sea, si hay frecuencia, no se nos quita. Ahí está permanente. O va y se viene. Bueno, otra vez, hay que estar atentos a resolver porque puede ir complicando la situación. Mientras nosotros estamos descuidados, la situación puede después traer consecuencias y no se resuelve. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo exactamente por qué vienen los hormigueos, ¿no? Nos faltaron los síntomas, ¿no? Siendo más claros, más precisos. Porque, pues, es importante, ¿no? Saber determinar que a veces, pues, estamos percibiendo síntomas, estamos observando signos y nos asociamos a qué es lo que puede estar sucediendo incorrecto en nuestro organismo y lo que hay que hacer exactamente. Estas parestesias, ya sabemos que son sensaciones anormales. No es normal, ¿no? Pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero con frecuencia se sienten más en los dedos de las manos, en las mismas manos también, en los pies, en los brazos, en las piernas. También se perciben, ¿no? Pero sí, siendo más claros, hay un entumecimiento, ¿no? Decimos, tengo adormida mi mano, mi pie, y siento que caminan hormigas. Sí, así se siente, la sensación extraña, ¿no? Rara, que a veces, pues, nos inquieta. O a veces hay picazón, ¿no? Después de que se siente dormido, como que algo nos pica hasta nos rascamos. Y hay dificultad para contraer los músculos, o para usar el brazo, la pierna, como que no nos obedece, ¿no? Y luego se siente una sensación de frío, de congelación, ¿no? O luego hay ardor. Pues esa es la parestesia. Ya vimos algunas causas. Siempre hay que determinarlas. De lo contrario, nuestra fórmula magistral va a tener carencias de efectividad, si es que no analizamos bien. Cuál es el padecimiento, sus síntomas, sus signos, todo lo que conlleva a tener buen entendimiento, buena comprensión de la enfermedad. Bueno, puede ser una hernia de disco. Pues a veces ya sabemos, ¿no? Que hay inflamación y dolor. Ya nos diagnosticaron. Pero aún así, ¿verdad? Tenemos que utilizar nuestros recursos para buscar que no haya ese tipo de espasmas que sacan del lugar, de ubicación, a un disco que después va a estar comprimiendo algún nervio y vamos a estar sintiendo ese tipo de sensación extraña, rara, molesta, que es el hormigueo. Puede haber un dolor de cuello. En algunas personas ya se volvió crónico, ya se cronificó. No fue atendido y ahora, pues ese padecer, esa postración de tener continuamente el dolor de cuello, no, no se acostuma a la persona para nada. No duerme bien, está muy inquieta, se debilita, se fragiliza por lo mismo de que cualquier tipo de dolor está provocando, pues que esté gastando energía, ¿no? Y entonces también el sistema inmune se ve disminuido. Tenemos que utilizar buenos recursos. Podemos tener debilidad de algún brazo. Por lo mismo, debilidad de la mano. O bien hay gente que nos platica y nos dice, ¿no? Que cuando va caminando, de pronto se le vencen sus pies, no se sostiene bien y sí hace referencia a que tiene hormigueos. Entonces hay que indagar dónde está el problema para, pues definitivamente, resolverlo. Entonces es bueno estar bien nutrido, por lo tanto siempre habrá esa recomendación, ¿no? Que come sano, para que no tengas intoxicaciones o no tengas tóxicos o venenos en el cuerpo. Por eso es que la comida industrializada está bastante rechazada, por lo mismo de que tiene muchos químicos. Luego esos químicos, el cuerpo no haya que hacerlos, no haya que hacer con ellos y pues los manda a las regiones más distales, o sea, lo más alejado del centro, ¿no? Están todos los órganos, ¿a dónde vienen a parar todos esos desechos cuando no puede tramitarlos y excretarlos el cuerpo? Digamos, los guarda, los embodega en manos y pies, entonces por eso es que hay deformación de articulaciones, por eso hay gota, por eso es que la persona pues tiene problemas con sus pies, que es la parte más alejada, y allá van a parar. Esos desechos que de momento no puede tramitar el organismo porque siempre lo traemos bastante agobiado, con más tóxicos, más tóxicos, más tóxicos, que a veces ni el hígado puede neutralizar, desactivar, y termina colapsando también este órgano tan importante. Tenemos que de inmediato cambiar a una dieta de frutas y verduras, semillas, lo más sano posible, a alejarnos un poco de la carne, de los embutidos, de todo aquello que tiene, pues mucha sal, muchos químicos. Entonces de esta manera pues vamos depurando, limpiando de manera natural nuestro organismo y vamos avanzando. También vamos a nuestras plantas, claro que sí. Una planta bastante apreciada y es endémica de nuestro país. O sea, se da aquí y es una planta que es una panacea, ¿no? De tanta cantidad de padecimientos que puede atenderse con esta planta que uno queda sorprendido. Chuchupazle, de la región de Chihuahua, de las montañas, de Chihuahua, de allá. La gente natural de esas regiones se encarga de su recolección en lugares de veras abismales. Tremendos para uno, ¿no? Pero ahí ya saben que son todos unos atletas, ¿verdad? Los rarámuris de Chihuahua y nos hacen llegar a las zonas urbanas este extraordinario vegetal que asombra siempre. Bueno, nos puede platicar más, está con nosotros el licenciado Iván, que es de veras muy docto en lo que se refiere a herbolaria. Está muy compenetrado. Entonces tenemos mucha confianza en sus opiniones siempre porque están sustentadas en publicaciones y jornales científicos y entonces siempre nos alegra tenerlo con nosotros. Adelante, Jorge Iván. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. En efecto, el chuchupazle es una planta originaria de la sierra del estado de Chihuahua. Es una planta muy poderosa, la cual, bueno, pues para este caso en particular que se asocia al entumecimiento, pues va a resultar ideal. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a resolver todas aquellas causas que provocan esta afección en el cuerpo humano. Particularmente al chuchupazle se le reconoce un efecto reparador de las estructuras nerviosas. En este caso, bueno, pues es muy importante ayudar a nuestro sistema nervioso a reparar esas estructuras que cursan por procesos inflamatorios que provocan mucho dolor y que, bueno, pues también trae como consecuencia este entumecimiento. Particularmente a la planta del chuchupazle, de la cual se emplea con mucho éxito la raíz de esta planta por contener en ella la mayoría de sus principios activos, se le reconoce un efecto protector del sistema nervioso. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque a través del sistema nervioso se logran regular diversas funciones orgánicas que tienen que ver con el aparato respiratorio, que tienen que ver con el aparato circulatorio, inclusive con el aparato digestivo. Y como se mencionaba hace un momento, bueno, pues hay muchas afecciones que se encuentran asociadas a estos sistemas y que, bueno, llegan a ser las causantes del entumecimiento que se genera en el cuerpo humano. Aquí particularmente también al chuchupazle se le reconoce un efecto neuroprotector. Es una planta que podemos utilizar con mucho éxito para atender procesos degenerativos del sistema nervioso. De hecho, a la planta se le han realizado diversos estudios científicos en las cuales se le reconoce como un anticonvulsivo. La podemos utilizar en personas que tienen frecuentes crisis convulsivas con mucho éxito. Lo vamos a emplear y también vamos a aprovechar el chuchupazle para atender cuestiones que tienen que ver directamente con incrementar y mejorar los procesos cognitivos en el sistema nervioso. Todos aquellos que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con la memoria, para mejorar inclusive la retención de la información. Particularmente, esta es una planta a la cual se le reconocen científicamente la presencia de muchas comarinas y es a estos principios activos a los cuales se les atribuye un efecto antiflogístico, un efecto analgésico, inclusive es considerada como un anestésico leve, muy eficiente para atender problemas también que se presentan en las articulaciones, problemas que se presentan en los músculos. Generalmente, cuando hay una alteración, cuando hay una enfermedad en las articulaciones, vamos a encontrar la presencia de mucho dolor, mucha inflamación, mucha hinchazón, lo cual, bueno, pues va a impedir su correcto funcionamiento. Va a traer esto consigo muchísima rigidez, muchísimo dolor y esa sensación de adormecimiento. En este caso, bueno, pues el chuchupazle tiene la capacidad de inhibir la inflamación que se presenta en el tejido articular, pero también tiene la capacidad de regenerar ese tejido, de devolverle ese correcto funcionamiento. Inclusive, es una planta que utilizamos mucho en medicina tradicional, cuando hay lesiones de los sacos bursales, una enfermedad que se conoce como bursitis, que produce mucha inflamación en las rodillas y que, bueno, pues prácticamente viene acompañada de mucho dolor y que impide que las personas puedan apoyar, que puedan caminar. Es una planta idónea para reparar articulaciones, para mejorar dolores musculares. De hecho, por su efecto analgésico y anestésico, la utilizamos mucho para atender también los dolores de cabeza, se utiliza mucho para los dolores de estómago. Es ideal también en las mujeres cuando se presenta el ciclo menstrual. Ayuda muchísimo con los cólicos menstruales. Otro dato muy importante es que la planta tiene efectos depurativos y diuréticos. Esto es necesario para corregir este tipo de entumecimientos cuando estos están asociados a la presencia de excesivas sustancias de desecho. El chuchupazle, bueno, pues nos va a ayudar a facilitar el trabajo del hígado y de nuestros riñones para que estos, bueno, pues se vuelvan más eficientes y puedan eliminar del organismo todas esas sustancias de desecho que, bueno, pues llegan a provocar y a generar este tipo de condiciones en el cuerpo humano. Otro dato interesante, la planta tiene un efecto antiséptico. La planta tiene la capacidad de combatir bacterias, de combatir virus, de combatir hongos y por ello, bueno, pues también va a ser excelente para atender procesos infecciosos que llegan a manifestarse en las vías respiratorias, que se presentan, por supuesto, en el aparato digestivo. Inclusive tiene la capacidad de atender infecciones en vías urinarias. De igual manera, va a fortalecer considerablemente el sistema inmunitario. Tiene un efecto antioxidante muy relevante y también es considerada por la bibliografía como un inmunoprotector. Es decir, tiene la capacidad de proteger y de fortalecer las células inmunitarias, lo que, bueno, pues va a mejorar considerablemente los procesos de resistencia a los estados infecciosos en el organismo. Entonces, como podemos ver, bueno, pues hay múltiples virtudes en esta planta que es el chuchupazle, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí atentos, listos a hacerle sus fórmulas a base de plantas medicinales, a base de suplementos. Pues, claro, con muchísimo gusto, ya estamos preparados y listos. Bien, recordamos que, pues este programa lo repetimos, hay repetición, a las nueve de la noche por internet. Si usted lo quiere escuchar, no tuvo tiempo en la mañana, anote. La página es la siguiente, tómalo en cuenta. Radio La Voz del Ángel de tu Salud, o sea, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Nuevamente, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Bien, le recordamos que si usted solicita alguna fórmula, claro, estamos para elaborar, le lo hacemos con muchísimo gusto. Pero para que usted la reciba pronto, pues, nos ayuda bastante que sepamos a dónde enviarla. Una vez terminada, se va por internet. Entonces, pues, proporciona una página, digo, proporciona un correo electrónico, me equivoqué. Y con ese correo electrónico, pues, nosotros terminando la fórmula, se la mandamos. A veces nos hace falta eso, para agilizar las llamadas telefónicas, las fórmulas que estamos elaborando y que les lleguen a la gente, que lleguen a su destino prontamente. Bueno, la fórmula que nosotros elaboramos, las colocamos en una página para eso, dedicada, ¿no? Para colocar fórmulas. Y ahí usted puede ubicarla, localizarla, tenerlas disponibles, en el momento que usted lo desee. Esa página, entonces, vamos anotando. Página para fórmulas sería, ¿no? www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también podemos comunicarnos a través de Twitter. Arroba la voz guión bajo del ángel. Esa es la manera de entrar, ¿no? Con arroba la voz guión bajo del ángel. O podemos también comunicarnos a través de Facebook. Es con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria. Ese es para ventas por catálogo. Ventas por entrega a domicilio. Bueno, también para hacer fórmulas. Principalmente, ¿no? Que ocupamos la línea de ayuda herbolaria. Si usted no puede salir de casa, no se preocupe. Marque a línea de ayuda herbolaria y usted ya consigue su fórmula para usted o para los suyos. O bien, puede pedir que la fórmula se la manden directamente a su domicilio a fin que el envío el flete. No cuesta. Entonces, podemos aprovechar marcando el número. Es el teléfono. 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. Línea de ayuda herbolaria. Ahora, patrocinadores tienden en Catepec. Tiene autorizada en la avenida Vía Morelos. Número 46 en San Cristóbal, Catepec. Frente al laboratorio Salud Digna. Y estación del Mexibus Estación San Cristóbal en Catepec de Morelos, Estados de México. Vamos tomando el número telefónico. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Atención de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde. En Texcoco, Estado de México. Texcoco, Estado de México. Tienda autorizada Nicolás Bravo 214, primer piso, colonia centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Bache. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Bache. A una cuadra de la catedral. En Texcoco, Estado de México. Está frente a Coppel. Anota el teléfono. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En la Ciudad de México. En el Centro Histórico. En calle 5 de Febrero, número 48. Casi esquina Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48. Casi esquina Cormesones. Y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono para más informes. 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. Tiene en Circunvalación, cerca del Mercado de los Dulces, en la Merced. Anote la dirección. Anillo de Circunvalación, número 420. Local 4. Anillo de Circunvalación, número 420. Local 4. Entre General Anaya y Zabala. Y a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotamos el teléfono para más informes. 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. Ahora en Huipulco, también en la Ciudad de México. En Huipulco. Tiene autorizada en Calzada de Tlalpa, número 4.450. Local D. Calzada de Tlalpa, número 4.450. Local D. Colonia San Lorenzo, Huipulco. Enfrente de un VIP Cia Cuadra y Media. De la estación de Terniger, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado. El teléfono, anotamos. 55 55 73 74. 90 55 55 73 74 90. Paradero del Metro Zapata, también tienda autorizada. Paradero del Metro Zapata. Avenida Universidad, número 790. Sótano 1, local 13. Avenida Universidad, número 790. Sótano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata. Colonia Santa Cruz, Atoyac. Anota el teléfono, por favor. 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Bien, vamos al cuarto y regresamos con la fórmula. Bien, continuamos, vamos a dar la fórmula del día. Fórmula que, pues, es para el hormigueo. Esa sensación de entumecimiento. Son sensaciones anormales que pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero con frecuencia se sienten en los dedos de las manos. En la propia mano, o sea, toda la mano, en los pies también, en los brazos, las piernas. O sea, puede ser una sensación localizada en las manos, en los pies, porque depende de los nervios que estén afectados. Hay dolor, sí hay dolor, falta de fuerza, hay una ausencia de sensibilidad en algunas regiones específicas, que puede ser las manos, los pies, uno no tiene fuerza. O sea, no puede tomar objeto, pues, se siente extraño, raro, ¿no? O sea, normal. Y bueno, cuando ya la persona no está padeciendo, pues, continuamente, pues, vamos a tener que utilizar nuestra buena fórmula. Que contemple, pues, todos los factores, las razones, las situaciones que hay que corregir. Vamos anotando la fórmula. En lo siguiente, utilizamos salsa parrilla blanca, níspero, carricillo, té negro mexicano, manzanilla polen, chuchu pastle. Nuevamente, salsa parrilla blanca, níspero, carricillo, té negro mexicano, manzanilla polen, chuchu pastle. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Pues hay que estárselo tomando continuamente. Se pueden aplicar también compresas, o sea, un trapo absorbente, embeberlo en el té, o sea, mojado en el té. Hacemos un preparado por aparte, ¿no? Con la misma fórmula. Y bueno, lo vamos colocando estando caliente, sin quemarse, en donde se sienta ese entumecimiento. O bien se pueden hacer pediluvios o maniluvios, que consisten en algunos recipientes apropiados, pues, que llamamos palanganas o tinitas, metamos los pies. Y en unas jícaras, lo que llamamos jícaras, las manitas, ¿no? Para que, pues, también los nervios se desinflamen, el espasmo, pues, se suspenda y vamos de esta manera, pues, atacando acertadamente esta sensación de hormigueo. Bueno, continuamos ahora con suplementos que hay que agregar, porque ya sabemos que también tiene que ver con la nutrición. Nuevamente, aspartato con complejo B, prímula, pasto de trigo, goji. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, el suplemento del día, el elixir, que le llamamos nosotros, que es para, coadyuvante de la fórmula que estoy dando, o también se toma por separado. Se puede tomar solo para sistema inmune, para fortalecerlo, para evitar, pues, recaídas o otro tipo de padecimientos. Elixir con AMLA. Elixir AMLA. La clave es 1801, 1801, elixir AMLA. Se toma un vasito de dosificador a levantarse y un vasito de dosificador antes de acostarse. O sea, se toma dos veces al día. Al levantarse, se toma un vasito de dosificador y antes de acostarse, nuevamente se toma un vasito de dosificador. Y así, pues, ya tenemos la fórmula completa. Bueno, pues, ahora lo que tenemos que hacer es atender las llamadas telefónicas. Y, pues, ya estamos listos. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Leticia Romero. Leticia, adelante, te escucho. Dime. Sí, doctor, quería consultarle. La semana que entra tengo una cirugía. Sí. Me quieren quitar la tiroides. Sí. La tengo crecida. Sí. Y, aparte de eso, en el lado derecho tengo un nódulo. Un nódulo que se formó. Un nódulo que... ¿Mandé? Un nódulo que se te formó. Bueno, ya. Benigno, ¿cómo está? Sí, es benigno. Supuestamente es benigno, me dijo la doctora. Entonces... Sí, te escucho, adelante. ...a perder mi tiroides. Entonces, mi pregunta es, si hay esperanzas para que la tiroides devuelva su tamaño normal y pueda desbaratarse el nódulo con la medicina que usted receta. Claro, que hay manera, que hay modo. Yo te puedo dar una fórmula para evitar que ese nódulo, ese abultamiento, pues no esté crecido y no esté alterando la función de la glándula tiroides. Sí, porque ahorita ya tengo desplazada la tráquea. Está muy grande. ¿Mandé? Está muy grande. Sí, este... ¿Tiene crecimiento? Mide como 2.8, algo así. Sí. Y este, pues ya a veces me cuesta poco tragar. Sí. Y siento como que se me inflama un poquito la lengua, los ojos, me duelen, siento... Mira, podemos hacer una cosa, yo te hago tu fórmula. Porque si tienes crecimiento de la tiroides. Entonces, y tú decides qué haces, ¿no? Sí, claro. Te doy la fórmula para que inicies tu tratamiento y ya ve los resultados. ¿Te parece bien? Es para volverla a su tamaño y desbaratar el nódulo. Pues lo que pasa es que ese abultamiento, pues tiene que ver con una alteración que podemos tratarla. Y esa alteración está provocando la inflamación. Entonces, lo que podemos hacer es buscar que funcione normalmente tu glándula. Para buscar la recuperación. Yo te doy la fórmula y tú decides. Así que tomamos nota de la fórmula. Para exactamente cuando hay hipertiroidismo en este caso. Entonces, anotamos enebro. Utilizamos licopodio natural, claro. Rábano negro. Salsa parrilla negra. Excelente. Vamos a utilizar también crameria. Utilizamos brami. Bueno, fue lo siguiente. Enebro. Licopodio natural. Rábano negro. Salsa parrilla negra. Crameria. Brami. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se va a tener que tomar. Como agua de uso. Ahora, cápsulas utilizamos. Bechú. Noni morinda. Cerezo silvestre. Más plantas. Rosa mosqueta. Fue lo siguiente. Fue Bechú. Noni morinda. Cerezo silvestre. Rosa mosqueta. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora Natalia. Natalia, adelante. Te escucho. Sí, miren. Necesito una fórmula para mi nieto. ¿Qué edad tiene? Se llama mi nieto. Tiene 12 años. 12 años. Bueno, ¿qué tiene? 55 kilos. Sí. Y 1.60 de estatura. Está muy alto. Está delgado. Bueno, dime qué es lo que le ocurre. ¿Qué le sucede? Él padece de acné en su cara. Sí. En el mentón y en las mejillas. Bueno, en las mejillas y en la frente y en la espalda. Sí. ¿Qué más? Los granos que tiene, sale pus, se le rellenan de grasa. Primero grasa y luego se inflaman y luego hay pus. Sí, sí, eso es lo que tiene. Sí. Pues nada más eso es lo que tiene mi nieto. Bueno, está bien, pues hago la forma. Bueno, entonces vamos anotando qué vamos a ocupar para este tipo de situación. Entonces, este náhuatl, chaura común y luego vamos a utilizar tlacopatli, palo santo, gorongoro, escamonea. Fue así. Tlacopatli, palo santo, gorongoro, escamonea. Bien, mezclamos las plantas juntas. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso y se hacen vaporizaciones, ¿verdad? O se utilizan compresas y atrapos absorbentes humedecidos, estando caliente para que se abra bien el polo y maduren. Y ya no hay infección. Cápsulas, entonces ahora utilizamos lo siguiente. Vamos anotando, EPA con vitamina E, utilizamos carnitina, glutamina con coral, lecitina de soya. EPA con vitamina E, carnitina, glutamina con coral, lecitina. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jorge Iván, gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de Anaís Nin. Cuando eliges la esperanza, todo es posible. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.